Esta es una serie dirigida por Jaff, el mismo estudio de animación que Monogatario, por lo que claramente su principal parecido con la serie es su animación. Al igual que muchos de la lista, pero en particular, Mechakusiti tiene un toque especial que le hace parecerse aún más. Su paleta de colores y dirección en general son muy similares. La historia también nos presenta mini arco y varios personajes con sucesos sobrenaturales. Quebraderos de cuello, un personaje principal con características similares, y si bien considero la trama de Mechakusiti mucho más simple que la de Monogatari, es bastante entretenida y puede que algo entreverada, si no se has acostumbrado a los animes con estas características. Tiene unos bonitos mensajes entrelazados en sus historias, y si no te molesta que me echen muy seguido unas cuantas canciones, seguro te va a entretener, aparte de que es bastante corta. A ver, recapitulemos. Personaje principal que se escapa de lo típico, bueno, altruista, rozando lo peligrosamente generoso. Su novia es una Sundebe. Tiene una amiga con lentes que está mejor que su novia, pero la manda a la friendzone del primer episodio. Hay misterios relacionados con sucesos que van más allá de la comprensión, y lo natural, tiene un opening tremendamente pegadizo. Perfecto. En este caso nos encontramos con una trama con puntos claramente similares. Si bien sus personajes y su historia en general es más plana, debido también a que es más corta, y tanto los escenarios como la banda sonora son menos importantes, seguro que te va a entretener bastante. Hay que aclarar también que tiene un poquito más de drama que Monogatari, y puede que también un poquito más de romance. Estos dos factores en especial en la película. En fin, es una de las series más conocidas y comparadas de la lista, por lo que seguro no preciso decir mucho más. Volvamos con otro anime a simple vista muy parecido en animación. Volvamos con un anime producido por Shaft. Ya saben, paleta de colores, banda sonora, cuellos, Maya Sakamoto, es decir, todo lo que está bien en la vida. Todo lo que esta vez le agregado es que la serie está escrita por el mismo autor que Monogatari, por lo que la trama en ciertos aspectos se parece, al menos en su base. También tenemos misterios y pequeños arcos, solo que alejados esta vez de lo sobrenatural, temas y trasfondos escondidos detrás de los personajes, solo que esta vez la protagonista es una chica rodeada de hermosos caballeros. Y si bien nuevamente la historia es algo más simple y sus misterios menos rebuscados que Monogatari, la considero una buena recomendación. La combinación del mismo autor y mismo estudio de animación va a hacer que sientas por momentos que ves un spin-off de Monogatari, pero sin cangrejos, monos y vampiros. Eso sí, un poquito menos de romance, casi nada, y un poquito más de comedia. Si esto te parece un punto a favor o en contra, ya son gustos personales. Seguimos con Jaff, aunque tal vez una vertiente menos monogatariana. Pero tranquilos, aún tenemos quebradores de cuello, no te preocupes. Si lo que te atrajo de Monogatari fueron su trama de vampiros, bueno, y básicamente Shinobu, esta es tal vez la mejor opción. Nuevamente, salvando las grandes diferencias en la trama. Es una historia bastante entretenida de vampiros. Aparte, miren la protagonista, o sea, vamos, Shinobu pero sin las donas y con otra Seishu. Protagonista con similitudes físicas, con una relación estrecha y una vampira rubia, que cambia de tamaño, animación algo similar, pero tal vez un poco más oscura, y sí, una trama algo menos compleja y sin tantas vueltas ni mensajes. Aún así, es uno de los pocos animes de vampiros que, al menos a mí, me ha entretenido. Vale la pena que le eches una mirada. Tal vez este puesto podría tomar desprevenido alguno, o no. Se aleja un poco del estilo sobrenatural de los animes que estábamos planteando. De hecho, es de la lista el que tal vez en temas de animación se aleja más de la obra que estamos comparando. Pero quería demostrar cómo puede que encontremos similitudes como Monogatari en otros aspectos. El protagonista es el estilo Seishun, un altruista algo vago que aún así tiene alma de buena gente. Tal vez es un poco menos enérgico que nuestro Guararagi, y menos pervertido, pero igual inteligente o buena persona. Orihairu habla mucho del diálogo, las relaciones interpersonales, y hace que estés atento al mensaje detrás de cada arte. Puede que sea una opción arriesgada, pero si le das una oportunidad, entenderás por qué lo colocó en el tono. Eso sí, tal vez no tendrías que estar comparando lo demasiado cada capítulo, porque puede que te encuentres estancado solo en el parecido en la cantidad enorme de diálogos que tiene la serie. No es para todo el mundo y puede que te aburras en el deje de los dos capítulos, pero aboga que si te gustó la parte más profunda de Monogatari, encuentres también en este anime este bonito mensaje para la humanidad. Volvamos con el misterio sobrenatural, pero cambiamos el género de la protagonista. Chica que esta vez lleva la historia, persienta el mismo patrón de detective de lo sobrenatural, bastante activa y alegre. Bueno por naturaleza y sabio en cierta medida. Los sucesos rodeados de misterios de fantasmas encierran un mensaje profundo al espectador y los personajes. Si bien la animación no es la gran cosa, esta vez es una muy buena opción si te gusta la parte de diálogo intenso de Monogatari. Eso sí, también considero que tiene un momento flojo y algo más dilatado, en especial a las escenas más activas. Es un poco menos original y un poquito más predecible, pero también puede que justamente esa sencillez haga que la obra sea directa. Considero personalmente que si lo hubiera animado Jaff, este anime hubiera sido mil veces mejor. Ah sí, seguro te quedas enamoradísimo de la protagonista, como todos. Volvemos con Jaff, volvemos con una novela de Inicio Isind, una de puro misterio, y cuando hablo de puro me refiero al típico misterio que no se suele encontrar normalmente en los nuevos animes. Ese que te obliga a ti a descubrir junto con el protagonista, el culpable detrás de ese asesinato a priori imposible. El que no juega con giros imposibles que hace que te alejes, sino del misterio policial puro. Comparándolo con Monogatari, tiene un protagonista algo similar, personajes con diseños similares, a veces muy similares, y particularmente creo que el género que a Inicio Isind se le da mejor. Sí, te estoy mirando mal a ti, Juni Tyson. Lo único negativo diría que es que se ha producido solo esta pequeña parte. Con la calidad increíble de Jaff creo que sería un éxito animar las demás novelas. Pero bueno, al menos para verte en una tarde y tal vez engancharte con una de las obras más reconocidas y mejores del autor, sirve. Apuesto a que te quedas igual de enganchado que yo mirando los primeros episodios. Llegando a los últimos puestos de donde me empiezo a zambullir un poco en lo más rebuscado, diría. Pero también en mis favoritos en general. Hyouka no tiene casos sobrenaturales en lo absoluto. No se parece a Jaff en nada en su animación, aunque sea una de las cosas más bonitas que verá jamás. Tal vez su protagonista a simple vista, y no me refiero a su físico porque en ese caso podría ser, no se parece de todo a Araragi. Aunque comenzando la serie verás que al igual que a este, lo mueven sentimientos bondadosos, acciones desinteresadas y una inteligencia brasa. Al igual que en el caso de Ore Gairu, tendremos que estar atentos al mensaje de la serie, para no perdernos en los diálogos y entender el mensaje que nos brinda. Al igual que Seragoto, por ejemplo, diría que es uno de los pocos animes de Misterio en los que, dentro de la premisa sencilla de sus actos, es accesible al espectador. No tiene giros mágicos que nos aparten de una conclusión común. Es fácil empatizar con sus personajes y su romance es moderado, pero muy bonito. Y si bien considero su ritmo mucho más lento que Monogatari, y por así decirlo, más simple, repite cuentas esos recuentos de la vida, estoy seguro que al igual que yo, encontrarás esa similitud que harán que ames la serie con echarle una oportunidad. Volvamos una última vez con Jaffa. Aunque no con el estilo de las primeras del video, la animación tiene sus implicaciones en la trama de forma muy sutil, aunque se aleja del estilo tan abstracto de las demás series. Sangat Shunoraion juega más con la empatía y lo identificado que te puedas sentir con sus personajes, y en particular con su protagonista. ¿Qué tiene que ver con Monogatari? ¿Está lejos del misterio, lo sobrenatural o la personalidad de ninguno de sus personajes? No sé seguro que pensará que puse este anime aquí. Y es que, no has jugado un poco más personal, intento evocar en la persona que lo vea los mismos sentimientos que tuve yo en su día al verlo por primera vez, dándome una sensación similar a la que me dio al ver Monogatari por primera vez, aunque sean animes no tan similares. Y es que, aunque no lo parezca, ambos hablan mucho de la persona que lo está viendo, del mensaje detrás de cada acción, de la autocrítica, de la retrospectiva, de pensar un segundo en los demás, en lo que tenemos de al lado, en ti mismo. Y el sentir que no estás solo en el mundo mientras haya alguien en algún lugar que te tiende una mano. En que no todo irá mal, en que la gente puede ser buena. No quiero hablar demasiado ya que quiero dedicarle un video entero a este hermoso anime que es uno de mis favoritos. Solo una cosa, no te dejes guiar por esa etiqueta de anime de juegos de mesa. El Yogi es simplemente una conexión entre las tramas y la historia, pero no se cuenta casi nada de ello. Si vieron mis videos sobre esta serie sabrán bien que a pesar de ser un anime peculiar está lleno de magia. Mushishi sí nos presenta un parecido bastante grande con Monogatari en la trama. El protagonista es una persona que tendrá que resolver misterios relacionados con cosas sobrenaturales. Es un anime que juega mucho con el diálogo, el entorno y que presta atención al mensaje oculto tras cada línea. Si bien tanto el protagonista como la ambientación es un estilo más maduro, creo que encontrarás en esta serie esa misma sensación de tranquilidad e intriga amistosa que sentiste al ver Monogatari por primera vez. No quiero repetirme así que si quieres saber un poco más sobre este anime te dejo el video que hice sobre él, sin ningún tipo de spoiler de la trama de hecho. O tal vez es mejor que vayas a verla sin saber demasiado sobre ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!